Yo creo que ha sido una experiencia súper enriquecedora porque igual si bien a mí me interesaba mucho el cine ahora puedo verlo desde distintos ángulos, tengo una perspectiva mucho más amplia desde que tomé el diplomado. El aporte que entregan los profesores del diplomado yo encuentro que es más que todo la experiencia porque uno el área técnica igual la puede aprender en muchos lugares ahora el internet uno puede informarse de cualquier cosa y aprender y desarrollarse en cualquier disciplina pero la voz de la experiencia sólo tiene el que ha vivido una carrera en el cine entonces eso es lo que yo más rescato de los profesores que nos han entregado como su trayectoria y ese conocimiento es invaluable. El aporte así como en perspectiva de empleabilidad ha sido súper bueno porque yo ya antes de terminar el diplomado estaba ya estoy trabajando en esto me estoy desarrollando como directora de arte y ahora estamos haciendo el cortometraje entonces eso ya te da una experiencia ya te llena un poco el currículum y están saliendo nuevas oportunidades yo ya me estoy desarrollando en el área audiovisual y eso me gusta igual porque fue un año que me dio mucho conocimiento y ya me está dando trabajo. Yo recomendaría que hicieran este diplomado porque es un diplomado que es corto pero tiene mucha información mucho conocimiento y es accesible para cualquier persona acción